Funcionante Nocaut, señoras y señores, y llega gracias al equipo Eva y John. Nocaut del equipo Eva y John. Eva, Eva me ha chismeado un par de voces con las que va a venir y de verdad que esto va a estar candente. Se va a prender fuego este escenario, Evita. Pero tienes que acostumbrarte porque todo mi equipo está así. Discúlpenme, compañeros. Discúlpenme, por favor. Discúlpenme. Por favor, por favor. Discúlpenme la humildad. Ay, ay, ay. La gente se ríe. Vamos a presentar las tres voces de frente que vienen aquí a este escenario a este nocaut. Evita, por favor. A ver, juntas. De frente, juntas. Seguro. Seguro. Bomba. Todo ahí. Eli, Dimas y Felipe. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eli, Dimas y Felipe. Eli con Dimas y Felipe. Nocaut en el equipo Eva y John. Tres voces increíbles. Raúl no puede creer que las haya juntado. Vamos a ver qué pasa. Por favor, preséntense aquí al escenario. Qué ricas voces, ¿eh? Dios mío, acá veo puro sabor. Puro sabor. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Yo con quién voy a bailar ahora? Con usted. ¿Me dejan acá? Tú decides, tú decides. Pero lo que vamos a hacer, sí, en escenario es dejar el corazón. Nada más. Claro que sí. ¿Cómo se sienten? Bien, tranquilo. Tranquilos. Y lo van a dar todo, claro. Así es. Entonces, a disfrutar y a romperla, por favor. Vamos, vamos. ¿Cómo estás, Eli? Muy feliz. Me siento muy orgulloso, maestra. Mira, me has traído a la familia. A ver. Mi hijito, maestra. Te hago Eli, su nombre. Mi esposa. Te hago Eli y Natalia. Qué bueno. Qué gusto de verlos. Qué gusto de conocerlos. Bueno, yo estoy muy contenta con que hayas pasado de la batalla al knockout. El knockout va a ser muy difícil, Eli, muy difícil, porque como te puedes haber dado cuenta, nuestro equipo está muy fuerte. Así es. Fuertísimo, fuertísimo. Entonces, lo que te pido es mucha concentración, mucho amor, mucha paciencia, colaboración con tus compañeros en lo que puedas ayudar. Y nada, seguir adelante. Y pasa lo que pase, eres un triunfador. Estás dentro de la voz. Eres parte de la voz. Y eso te va a ayudar a que tú sigas con tu carrera. ¿Por qué su amor es malo y tan ingrato? Oye, mi buen amigo, te ves que eres. ¿Está en su tonalidad? Ese es el tono que se quedó. ¿Se propuso bajar? Y me quedé solitario. Sí, la maestra Eva me dijo que está muy arriba la tonalidad. Entonces, como estaba un poco gritando, entonces tú, teníamos que bajarle medio tonito más para poder hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, felizmente que Eli me hizo caso. Le hemos bajado una tonalidad. No porque sea la reina de los graves, sino que, en realidad, para que se aprecie la voz. Y ya llegan sus agudos bien. Así que, espero que dé un buen knockout. ¡Gracias! Y me he solitario Sin saber a dónde ir Y caminaba diciendo No, me has dejado porque, me has dejado porque, porque ya se ve. ¡Uf, ya! ¡Ay! Hoy recuerdo que el día que me decías, nunca te enamores de esa mujer. Porque su amor es malo y tan ingrato, oye, mi buen amigo, debes creer. Yo me marché con ella, no te hice caso, y en una noche de esas ella se fue. Y me quedé solitario, sin saber a dónde ir, caminaba diciendo. Me has dejado porque, me has dejado porque, porque ya se fue. Y me quedé solitario, sin saber a dónde ir, caminaba diciendo. Y me quedé solitario, sin saber a dónde ir, caminaba diciendo. Y me quedé solitario, sin saber a dónde ir, caminaba diciendo. Perú, turno de Dimas, que pasa al escenario a continuar con el lockout del equipo de la maestra Eva Ayón. Adelante. Dimas, ¿cómo estás? Bueno, feliz, contento por tenerla a usted maestra. Es para mí una bendición. Gracias, gracias por haberme escogido. Ahora vienes acompañadito, cuéntame, cuéntame. Bueno, vengo con mi retoño, con inspiración. ¿Su nombre? Estoy un poco nerviosa, Flavia Gabriela Isla. Flavia. O sea, que ya conocemos a tu motivación, a tu inspiración, a la persona que le dedicas todo. O sea, Flavia, tienes un padre que te ama, pero con locura. Así que yo quiero ahora aprovechar esta oportunidad para que tú le desees un buen hocago a tu papá. Porque lo que viene es terrible para él. Sus compañeros son muy buenos. Y él tiene que hacer algo para vencerlos esta vez. Así que deséale algo por el knockout que va a tener tu papá. Que le pongas mucha atención. Que también es... Que gane el knockout. Ajá, que gane el knockout. Dimas, espero de verdad que todo salga muy bien. Pase lo que pase, tú sabes que estamos juntos. Por supuesto. Tú sabes que estamos juntos y yo estaré siempre a la distancia de una llamada. Estoy muy sorprendida del comportamiento en el escenario que ha tenido Dimas. La ha roto, la ha roto, la ha roto, la ha roto. Así que espero que continúe así, pero está a uno. Estoy muy contenta con la intervención de Dimas. Dimas, 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 dimas. Voy a reír, voy a bailar, voy a gozar, vivir, vivir. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, vivir. La, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿A qué? Si hace Navidad hay que vivir, la, 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 la. Si te voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la. ¡Canta! Voy a reír, voy a bailar, voy a llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar, pero qué rico y sabroso, aquí en la voz mira como gozo. Voy a reír, voy a bailar, me me sigue, siempre pa'lante, no mire pa'lante. Mi gente, hay que vivir la vida. ¡Bravísimo! Toda la energía de Dimas en el escenario de La Voz Perú. ¡Fuerte aplauso y es momento de Felipe que toma posición del escenario para cerrar este knockout. ¡Adelante! Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Maestro de Baquetal, me siento muy feliz, agradecido con usted por haberme la oportunidad de seguir la competencia y que espero siga conociendo mi talento. La oportunidad te la has dado tú, tú eres el que ha cantado mejor que tu contrincante. ¿Tu mamita, su nombre? Carmen. Carmen. ¿Qué siente Carmen por este niño? Ay, maestra, tengo un hijo, pero lo amo demasiado. Pues yo sé que él va a seguir dando más, el 100% en el escenario. Y pues con todo, le he dicho, y pues lo amo mucho a mi hijo. Tan bella. Mi querida Carmen, la felicito, tiene usted un hijo maravilloso, pero ocupadísimo, amoroso, un hijo que uno la llena de orgullo. Y Felipe, te felicito porque tienes una madre linda, linda, usted es linda. Muchas gracias, maestra. Y tiene su carácter, ¿verdad? Yo ya la tantié ya, ya la tantié, ya la tantié. Pero está muy bien, tenemos que ser así. Sigue queriendo, llamando a su hijo y tu hijo, sigue queriendo, llamando a tu madre. Qué maravilla. Te deseo el mejor knockout. Ahí llego yo, llego yo, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Bueno, ahora está bien, pero cuando tengas que hacerlo en el show, bien contento, que se te vea la alegría. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo el goza, cómo el goza, el goza con el bebé, con el bebé. El mexicano es, mírala, mírala qué linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene baile. Ay, llego yo, llego yo, ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo el goza, cómo el goza, el goza con el bebé, con el bebé. El rey africano es, mírala, mírala qué linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene baile. Y como dice, ahí vamos a ver, cómo el goza, con el bebé. Cuando me digas, cuando me voy, yo me sigo quedando aquí en la voz, que me perdone, si yo me quejo, pero me gusta cómo lo canta Eva, soy pacífico, soy caribe, y en la voz siempre canto con el pribe, quiero gritarlo, lo voy a hacer, viva la voz y Eva también. Ahí llego yo, llego yo, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, vamos a ver cómo el goza, cómo el goza, el goza con el bebé, con el bebé, el rey africano es, mírala, cómo el goza. ¡Arriba el Perú! Edita, tú que crees mucho en la energía, eres una mujer que cree en la energía constantemente, lo vas comentando, ¿cómo has sentido la energía en este knockout? Explotando por todos lados, pero muy bien, estoy muy orgullosa de mi equipo, muy orgullosa. Bien, fuerte aplauso, por favor. Gran equipo, gran equipo. Edita querida, llegó el momento de tomar una decisión y elegir a uno, a una de estas grandes voces que te acompañan a los conciertos. Solo una. Gana este knockout, avanza en la competencia, la voz de... ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Continúe en competencia, en el equipo de la maestra Eva. Gracias a los tres, pasa a concierto, Dimas. ¡Dimas! ¡Dimas! ¡Felicidades, Dimas! Dimas, ¿cómo te sientes? Emocionado a mí, esta presentación se la di con mi padre y a mi sobrino que han venido aquí a acompañarme. Sí, ha venido aquí con toda la emoción. Sí, sí, sí. Entonces has venido como para romperla. Para aprender, para aprender y... ¿Para disfrutar? Vamos a prepararnos más cada día. Ya vamos a seguir bailando y cantando. Por supuesto. Claro, gracias. Nos vemos en los conciertos. Les he quedado con Dimas porque él ha sido más fuerte en realidad. Él es un showman, él es un showman definitivamente. Todos tenemos un plus, diferente. Él, aparte de tener esa buena voz, tiene el baile. Te lo aproveché.